Cinco especialistas que fueron becados por el Gobierno Nacional para que realicen su especialización han sido designados por el Ministerio de Salud Pública al Hospital Teófilo Dávila, luego de haber sido requeridos de acuerdo a las necesidades institucionales, dijo Márquez. Hicieron dos profesionales de la salud en el área de medicina interna, uno en el área de emergencia, especializado en emergencia, denominado emergenciólogo, medicinas y desastres, un profesional en ortopedia y traumatismo y uno en patología de laboratorio clínico. Es importante señalar que de acuerdo al reglamento para el ordenamiento y de vengación de becas de pregrado y posgrado concedidas por el Ministerio de Salud Pública y bajo estricto cumplimiento al mismo, se procedió a realizar el proceso de asignaciones de plazas de acuerdo a las necesidades institucionales de esta cartera de Estado. Se hace en base a la necesidad institucional y la necesidad institucional es la demanda de la colectividad y la prioridad es de que la ciudadanía tenga absolutamente los servicios que esta casa de salud puede prestarlos de acuerdo a su cartera de servicios, de acuerdo a la necesidad, levantamientos con informes técnicos totalmente validados, no se toma en consideración ubicación geográfica. Por eso siempre se ha denominado el tema y se conoce de la vocación que tiene el médico y el esfuerzo que ellos hicieron, más allá del momento de especializarse y más esfuerzo de que de pronto no están dentro de su núcleo familiar, no están dentro de su ubicación geográfica habitual, pero están prestando el contingente humano y profesional en esta casa de salud, pero para toda la colectividad que se hace tender aquí. El funcionario señaló que los nuevos profesionales son Alejandra Carrión Granda, medicina interna, Zaid Ochoa Toledo, emergenciólogo, Claudia Lapo Calderón, medicina interna, Marco Almeida Jara, ortopedista y Edwin Mejía Leiva, patólogo clínico. Con cámaras de Cristian Kinder, reportó para ustedes Marta Contento. Gracias. Gracias.